Hola, bienvenidos nuevamente al curso de Contabilidad de Costos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la segunda unidad, Control y Costeo de Producción, análisis de los tres elementos del costeo. Como sabemos, los elementos del costeo son la materia prima, la mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación. En esta unidad vamos a hablar de cada uno de ellos, empezando por la materia prima, donde vamos a hablar del ciclo de los materiales, su importancia y los formatos con que se puede trabajar esta área. Vamos a aprender los métodos de evaluación de la materia prima y vamos a hacer una breve comparación de un método con respecto al otro. También vamos a hablar de la mano de obra directa, segundo elemento clave en el costeo de producción. En esta parte vamos a hablar acerca del control de la mano de obra directa y cómo vamos a costearlo a través de, por ejemplo, la planilla de sueldos u otros medios. Finalmente vamos a hablar del tercer elemento, no menos importante, que son los costos indirectos de fabricación. Aquí vamos a tocar la clasificación que tienen ellos, vale decir, la mano de obra indirecta, vamos a hablar de los materiales indirectos y de los otros costos. Y también vamos a tocar un tema muy importante, que es el presupuesto de los costos indirectos con la realidad de los costeos para saber si estos costos están sub o sobre aplicados. Finalmente vamos a poder hallar en base a ejercicios o casos prácticos la estructura del costo, es decir, la materia prima más la mano de obra directa, esto sumado es lo que se conoce como el costo primo y a ello le vamos a añadir los costos indirectos de fabricación para hallar la estructura total del costeo. Hablemos un poco de la práctica, ¿no? Y mantengamos el ejemplo que dimos en la primera unidad, la empresa Gloria. En esta parte es necesario conocer los costos de cada elemento, es decir, que tenemos que saber que del producto terminado, del tarro de leche, Gloria debe saber el costo de su leche, la cantidad de tarros, la mano de obra que se esté empleando y finalmente los costos indirectos para poder determinar cuánto es el verdadero valor de este tarro y con esto tener esa ventaja que se quiere frente a las demás empresas que puedan tener un producto de similares características. Lleguemos a las conclusiones de esta materia. Concluyamos indicando que los tres elementos del costo son materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, los cuales dentro de la contabilidad de costos cumplen un importante rol para la empresa, para la toma de decisiones, para los controles y la planificación. Muchas gracias.